Porque creo que está interesante que hablemos de esto. A las personas que hemos tenido aquí en el podcast que le preguntamos cómo es grabar con el Visa, siempre nos dicen es que es como rápido, como que sale rápida la chamba. Pero antes de empezar a grabar, nos estaba contando que esa es como la grabación, pero que después tú te tardas días como perfeccionándola y haciéndola bonita. Platícanos tantito de esto, o sea, cuánto te tardas en que la rola quede como te gusta. Y es que en realidad lo que todos los artistas dicen en las entrevistas, como que sí, la canción la hicimos en dos horas, eso generalmente es la letra. Yo el beat quizás lo hago ahí en una hora, o lo traigo hecho y se lo muestro, o lo hacemos juntos, y ahí si lo hacemos juntos ahí tardamos un poco más quizás. Pero generalmente lo que queda es la idea del beat y la letra. La letra generalmente la que queda el primer día es como la que va y después yo me encargo de lo mío, de quedarme quizás una semana, un mes o lo que sea, de perfeccionar el beat. Y como tengo tantas canciones en simultáneo haciendo, estoy preparando muchas en simultáneo, cuando yo sé que va a salir una canción, ahí me pongo y digo, bueno, las dos semanas antes, como que me pongo a pensar, bueno, a ver qué le puedo hacer a este beat, qué le puedo agregar, le voy grabando otros sintetizadores. Lo dejo como yo quiero y ahí sí lo mando a mezcla y master y... Ah, cañón. O sea, vas bien adelantado. O sea, podríamos decir que ahorita ya tienes preparado cuatro sesiones más o, bueno, no sé. Sí. ¿Quién es? No, es que no sé, ¿viste? Igual va a ser la próxima y nada. De verdad, te digo. No, sí, sí, sí. Voy viendo cómo va fluyendo, como, no sé, lo que voy sintiendo, en qué momento... Pero ya tienes como pregrabadas algunas que te falta meterle mano. Exacto, exacto. ¿Quién ha sido con quien más te tardaste creando el beat, escribiendo la música? O sea, que si dices, puta, estuvimos 27 horas sin parar trabajando, pero quedó una bomba. Creo poner la Ikea, le dimos bastante vuelta. Él como que la letra la había hecho bastante rápido. O sea, en un día lo habíamos hecho, pero después como que nos juntamos como cuatro o cinco veces a ver el beat, a darle vuelta. Después pon... Ah, bueno, la de Snow The Approach tuvo muchos meses guardada. ¿En serio? Sí, tuvo muchos meses. Yo la había grabado en octubre. No, me junté con ella e hicimos la canción, medio que ella también, ¿viste? La letra la terminó el día y yo no me sentía cómodo con el beat, le faltaba algo. Y la dejé guardada esa sesión y como ocho meses después salió y yo no la terminé la canción hasta una semana, hasta cinco días antes de que salga. ¿Y no se la pasaba escribiéndote cuándo va a salir? Sí. Our Session. No, no, es que, viste, como que yo en el momento les explico, les digo, mira, tengo muchas sesiones grabadas, no sé cuándo va a salir. Después están también la de, por ejemplo, la de Nati Peluso, que la grabé y la saqué. O sea, salió... Elegante, la grabé y la saqué. Pero te estaban quemando esas, ¿no? Ya las grabaste y dijiste, vámonos ya. El Adio Carrión también, ocho meses. La de Nicky Jam fue bastante pronto, creo que fueron dos meses de diferencia. La de Anuel, ¿qué? ¿Hace cuánto la grabaste? Y esa fue hace poco, fue este último mes, sí. ¿Ellos fueron a tu estudio donde tú creaste la magia o tú tuviste que mover tu equipo a su lugar? No, a veces las canciones, no me importa dónde la hago, viste, no tiene que ser en mi estudio. A veces me voy a otro estudio. Con Nicky Jam también me dijo, ¿querés venir a mi estudio? Y fui al estudio, si él se sentía cómodo, a mí no me cambia la mentalidad por ir a otro estudio. ¿Por qué se mueve el micrófono en la sesión de Nicky Jam? ¿Con así? Sí. Porque recárgale el... Pero alguien lo jaló, él no acomoda. De repente, ¿qué pasa, güey? Está cantando y el micrófono, ¿no has visto? El micrófono se mueve solo, güey. Fantasmas. Y se escucha una pistolita y el micrófono hace como... El antipode hace... Ajá, pero nadie lo está tocando y está abierta la toma. No, con la tula la movió. Está tulón el Nicky Jam, ¿no? Está prendiendo el micrófono el Nicky Jam. Y bueno, es así, no sé, hay muchas que las tengo guardadas meses y elijo el momento perfecto. Y hay unas que no salen, o sea, que las grabaste y dijiste, esto no va a pegar, no me gusta, no la saco. No porque no vaya a pegar, sino porque no la sentí, claro, no me terminó de convencer. Hay muchas, sí, hay muchas, muchas canciones que... ¿Se podría decir que la 23? Bueno, la 23, como que viste, todo el mundo me pregunta y no, hay veces que no, ni yo sé realmente qué pasó ni qué va a pasar. ¿El 23 es Michael Jordan? Por eso decidí como dejarla como ahí, viste, stand-by y que no me importaba saltear un número. Pero me gusta que stand-by es que sí, no es de negada, es bueno en algún momento. No te pusiste a recorrer los números para atrás. Sí, sí, sí. Claro, de hecho la 42 tampoco nunca salió, está ahí como en stand-by y voy a ver qué onda, si sale, si nunca sale, bueno, no importa. O sea, no, depende de muchas cosas más allá de mí, viste. Oye, y estos beats, o sea, ¿tú los haces pensando en a qué artista le pueden quedar o haces beats generales y cuando cae la oportunidad dices, ah, tengo guardados en el clóset, tal vez le guste o haces un beat pensando, este es para Anuel, este es el estilo de elegante. Esto es cumbia 420. Ah, ¿cómo es esto? Porque ese es súper, o sea, sí, son como muy característicos. Sí, son característicos. Como del estilo, eso es como cabrón como productor, que muchos productores son muy similares en todos sus beats y tú agarras a artistas completamente diferentes y te adecuas a sus estilos. Te adaptas, eso es como es. Y a mí me encanta hacer eso, sí. Sí, generalmente poner la de elegante la preparé obviamente para él porque es un estilo. Una brillera. Claro, pero un poquito con, es un, es como cumbia 420 que es el estilo de él pero también adaptado un poquito a lo mío. Después, por ejemplo, la de Nicky Jam, la de Nicky Jam yo tenía, porque yo hago beats y le pongo nombre de personas que yo pensaría, ¿entendés? No, no es que, la de Nicky Jam me da risa porque el otro día vi el proyecto porque lo tenía que abrir para sacar unas cosas y era, decía, el proyecto se llamaba Mike Towers, ¿viste? O sea, el beat que yo había hecho para, para Nicky Jam era, lo pensé como para Mike Towers. Ni se lo envié, ¿viste? Pero yo para guardarlo y si en un momento... Para que te acuerdes, ¿no? Exacto, para que me acuerde y entonces yo le pongo un nombre, si algún día colaboro con ese artista lo... Y estaba en el estudio y le llevé un beat a Nicky Jam, que lo había hecho justo dos horas antes en mi casa y le digo, mirá, me gusta esto y me dice, es muy comercial, me dice, quiero algo más maleanteo y me acordé ese beat de Mike Towers y se lo mostré, no, no lo vio, igual me da un poco de miedo que lo vea y diga... .mp3 .flp, que es el proyecto de... Y le gustó, tipo, le vi la cara a Nicky y como, ¿qué es? Hace esto, de buena, dale. Y de hecho era todo rap y Nicky me dijo, metele un reggaetón. Que yo, ¿viste? Como que a mí me costaba en ese momento... Ahora ya saqué varios reggaetones, por ejemplo el de Duki con J. Kiles y también el de Nicky Jam. Pero yo soy más del rap, ¿viste? Rap y trap. Entonces como que también mi público, el original, mi público original que me sigue siempre, le gusta cuando yo hago trap o rap. Bueno, pero también respetan cuando... Exacto, no, cuando yo procuro para otro artista puedo hacer un reggaetón comercial, ponele. Tampoco me cierro la puerta a nada, pero yo siento que me gusta más la visarrap session cuando son más raperas, ¿viste? Rap o trap. Y bueno, y en esa sesión, cuando le agregue el reggaetón, no lo sentí que sea un reggaetón recontra comercial y decir, no, el chabón está tirando barras en el antosón. Exacto. Por ejemplo, me gusta lo que hace, por ejemplo, Mike Towers en todos los reggaetones. Que capaz que recontra comercial la canción, pero los chanteos son de la calle, ¿viste? Están buenísimos.